hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal airbus 320 boeing 737 pilot en el vídeo de hoy vamos a hablar de una nueva función que han implementado nuestros amigos de fly by wire en el a320 neo y se trata de una función que es combinación de una de las protecciones con las que cuenta el 320 se trata de la protección alfa flor y es una protección que lo que nos va a ayudar es a protegernos de entrar el entrar con el avión en pérdida y esta función es una combinación de varios sistemas del avión de la envolvente de vuelo de las protecciones de vuelo que tiene y del sistema de empuje automático del avión del auto thrust el a320 es un avión muy moderno y que cuenta con unos sistemas muy avanzados y uno de ellos es este es el alfa alfa flor que han implementado los desarrolladores de fly by wire en esta versión en la versión developer es la versión que yo estoy usando ahora mismo en el simulador está esta protección con la que cuenta el a320 neo y que han implementado en fly by wire en la versión de en la versión developer os he dicho es una función que es mezcla de los sistemas de vuelo del avión y de las protecciones es una de las protecciones que cuenta en combinación con el sistema de empuje automático nos va a evitar entrar en pérdida vamos volando a nivel de crucero con todos los sistemas operativos y el piloto y el piloto automático conectado así como el auto thrust también conectado tenemos la página de status todos los sistemas están operativos tenemos el mensaje de normal la página de status esto significa que todos los sistemas del avión funcionan correctamente si nos fijamos en el pfd en condiciones de vuelo normal vemos estas marcas verdes que tenemos tanto en el horizonte como en la escala de velocidad que lo que nos van a indicar son las protecciones las protecciones con las que contamos en condiciones de vuelo normal el 320 en condiciones de vuelo normal cuenta con todos estos computadores de vuelo flight controls 3 en el lado izquierdo el overhead panel y estos cuatro en la derecha el overhead panel estos tres tipos de computadores de vuelo el ac sec y fac estos tres sistemas de vuelos son los que controlan todos los mandos de vuelo del avión y como vemos tenemos redundancia en todos ellos tenemos dos sistemas de la tres sistemas de sec y dos sistemas de fac cada uno de ellos se va a controlar una parte del avión en la que se le ve tonal era un computer el sé que se les pone en el editor computer y el fac es el flight augmentation computer es decir cada uno de ellos va a controlar una parte determinada de la envolvente de vuelo del avión siempre que tengamos todos estos sistemas operativos vamos a contar con la función de alfa flor es una función que nos va a proteger no en la parte de alta velocidad sino en la parte de baja velocidad y está muy ligada al ángulo de ataque del avión si reducimos la velocidad del avión vemos que volando a green dot estamos muy cerca de estas barras de aquí que nos van a indicar de diferentes velocidades y diferentes estados del avión en esta parte de aquí tenemos una velocidad que se denomina v ls que es la la low way selectable speed es decir que nosotros podríamos si deseamos volar en cualquier régimen de velocidad incluso en donde nos marca esta barra es que nosotros podemos selectar una velocidad muy próxima a esta barra y el avión con el auto thrust conectado va a reducir la potencia para volar a esta velocidad y el avión lo va a hacer sin ningún tipo de problema esta es la velocidad más baja la que nosotros podemos selectar en vuelo es la logo selectable speed y a partir de aquí tenemos diferentes velocidades que están asociadas a diferentes ángulos de ataque bueno como veis como se decía esta es la logo selectable speed a partir de aquí tenemos esta barra que nos lleva hasta esta barra de aquí que es negra y ámbar de cambio de color y de diseño lo que nos marca es otra velocidad muy importante en este sistema esta velocidad se corresponde con la velocidad de alfa prot y es donde empezamos a tener protecciones de ángulo de ataque si nosotros seleccionamos una velocidad inferior a v ls como es el caso veis que el avión en condiciones normales y con todos sus temas operativos no va no va a reducir nunca por debajo de la v ls incluso aunque nosotros le estemos pidiendo una velocidad inferior y esto es gracias a la lógica del sistema que nos va a proteger para que nosotros inadvertidamente aunque hayamos seleccionado una velocidad incorrecta el avión no nos va a hacer caso y nunca va a decelerar por debajo de v ls es la logo selectable speed el avión en su lógica tiene implementado esta protección con lo cual el avión en condiciones normales y aunque nosotros le hayamos pedido una velocidad por debajo de v ls nunca lo va a nunca va a realizar esta orden esta velocidad de aquí se corresponde como se dice la velocidad alfa prot es la velocidad en la que comienza el sistema de protección de ángulo de ataque del avión si iniciamos un viraje vais a ver que esta barra se va a reducir considerablemente y va a subir hacia arriba veis que a medida que el avión empieza a inclinarse el la cantidad de velocidad que hay entre la v ls la velocidad mínima selectable y la velocidad alfa prod se ha reducido considerablemente y ya vemos que ha subido por aquí esta velocidad es el fin de esta parte ámbar y negra esta velocidad se corresponde con el otro ángulo de ataque que es la velocidad de alfa mac entre estas entre estos dos ángulos de ataque entre estas dos velocidades es donde se encuentra la velocidad de alfa protes donde va a activarse el alfa flor que es como vais a ver a continuación es un sistema que una vez que hemos llegado el avión ha llegado a este ángulo de ataque que puede encontrar en cualquier punto entre estas dos velocidades entre estos dos ángulos de ataque alfa prot y alfa mac alfa flor es el punto donde se activa esta esta función está siempre en dentro de esta barra ámbar y negra la velocidad roja la parte de la velocidad roja es v alfa mac este es el máximo ángulo de ataque y justo por debajo de él encontraríamos la velocidad de pérdida esta protección alfa flor se encuentra activa desde el momento en el que el avión despega del suelo y se va a desactivar a 100 pies de radioaltímetro sobre la pista en el momento en el que estemos aterrizando es decir que excepto en los últimos 100 pies esta protección está disponible durante todo el vuelo está sacando el viraje el avión y como veis que la velocidad la barra de vls a alfa prot se hace más grande y la velocidad de pérdida disminuye como veis estas indicaciones son dinámicas y cambian constantemente en función de las condiciones en las que estemos volando y operando el avión esta función va a usar el sistema de auto thrust para activar la protección una de las lógicas que tiene el sistema es que se va a activar independientemente de la posición de las palancas de gases es decir que si nosotros llegamos a tener el ángulo de ataque de alfa flor en el que se activa la protección independientemente de donde estén las palancas de gases e independientemente de cómo tengamos el auto thrust da igual si está conectado o apagado el sistema va automáticamente a conectar el auto thrust y va a selectar toda la potencia disponible de los motores va a selectar toga incluso aunque tengamos las potencias las palancas de potencia en idle vamos a ver cómo funciona el sistema y para ello vamos a desconectar el auto thrust si a pesar de todas las protecciones que tiene el avión nosotros le forzamos a subir el ángulo de ataque y de forma manual incrementamos el ángulo de ataque como vais a ver ahora veis que el avión ya no puede hacer nada ya no puede mantener alfa max y en el momento en el que llegamos a alfa prot se activa la función de alfa flor veis que el auto thrust se ha conectado automáticamente y el avión ahora mismo lo que está haciendo es seleccionar todo el empuje disponible de los motores ha seleccionado toga y veis que incluso aún teniendo las palancas de gases en idle el avión sólo ha seleccionado toda la potencia disponible y nos ha nos está protegiendo de entrar en pérdida en el momento en el que pasamos de alfa max veis que el avión cambia de alfa flor a toga lock y esta nueva indicación lo que nos indica es que ahora mismo el avión tiene los gases fijados en esta posición y la única manera que tenemos de volver a recuperar el control de los gases es desconectando el auto atrás es que ya estamos fuera de las bandas ámbar de velocidad y ahora para poder recuperar el control de los gases tenemos que desconectar el auto atrás vemos que se desconecta auto atrás y ya volvemos a tener la potencia que tenemos seleccionada en las palancas de gases y seleccionamos 60 por ciento de potencia y volvemos a conectar el auto atrás veis que ya no está en ninguna condición anormal y ahora mismo nos pide que pongamos las palancas de potencia en la posición de klein para recuperar el empuje automático del avión bueno como veis alfa flor es una protección que lo que va a hacer es conectar el empuje de toga el empuje máximo disponible de los motores independientemente de la posición de las palancas y esta protección va a estar disponible desde el momento del despegue hasta 100 pies de radio altímetro en aproximación las indicaciones que vamos a tener es alfa flor en verde rodeado de una caja ámbar que parpadea y esta condición va a estar así siempre que la condición de alfa flor estemos por encima del ángulo de ataque que dispara esta condición y una vez que estemos fuera de esta condición vemos vamos a pasar a la otra indicación que hemos visto toga lo que está va a estar exactamente igual en verde y sor y rodeada por una caja ámbar que también parpadea en esta condición lo que vamos a tener es el empuje de toga con fijo en el avión y va a estar así hasta que desconectemos el auto atrás que es la única manera que vamos a tener de poder recuperar el empuje de los motores como veis si desconectamos el auto atrás y ponemos las palancas de gases en aire el incrementamos nuestro ángulo de ataque de manera que el avión ya no tenga energía suficiente para mantener el ángulo de ataque que le estamos pidiendo veis que se va a activar de nuevo la función de alfa flor automáticamente va a conectar el auto atrás y nos va a poner toga en los motores y esta condición va a estar así hasta que el avión esté fuera del ángulo de ataque de alfa flor veis que vamos a estar en alfa flor mientras estemos por debajo del ángulo de alfa prot si reducimos al ángulo de ataque bajando el morro en el momento en el que ya estamos por por encima de alfa flor ya no estamos en la condición que va a demandar alfa flor y el avión lo que va a hacer es pasar a toga lo que y la única manera en la que vamos a poder recuperar el control del empuje es desconectando el auto atrás sí si yo selecciono cualquier empuje veis que el avión no va a cambiar el sistema de empuje la única manera que tengo de recuperar el control es desconectando el auto atrás y de esta manera puedo recuperar el control de la potencia del avión el sistema de vuelo de airbus es muy completo y nos protege para que no podamos meter de forma inadvertida el avión en pérdida el avión con en condiciones normales va a a impedir que nosotros seleccionemos una velocidad en la que nos podamos llegar a poner estos ángulos de ataque pero veis que si estamos volando de forma manual o inadvertidamente hemos llegado a poner un ángulo de ataque donde estamos volando en estas franjas de velocidades que van a activar el alfa flor el sistema de empuje automático se va a conectar e independientemente de la posición en la que tengamos las palancas va a selectar el empuje máximo disponible para evitar que lleguemos a entrar en una condición de pérdida y hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto esta protección de ángulo de ataque con la que cuenta airbus que va a evitar que podamos meter el avión en una condición de pérdida que asociada al sistema de empuje automático del avión nos va a seleccionar todo el empuje disponible para protegernos y que podamos mantener el avión siempre una envolvente de vuelo adecuada nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así no dudéis en dar un like que nos ayuda mucho si ya estáis suscritos por favor activar las notificaciones para que youtube os avise de cuando hay nueva publicación en el canal y si no lo estáis por favor suscribiros y compartir con la gente a la que podáis pensar que le puede ser de utilidad de este vídeo muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y